Me manda Mario Pablos un documento de contraincendios Y me dice, por favor, va a incluir el ENGIR Bueno, pues me meto en el ENGIR de Medina Digo, ah, pues lo voy a meter yo En vez de dárselo a este, lo voy a meter yo Y le contesto, porque yo tenía la puta costumbre De contestar, oye, ya está colgado Porque claro, que queden ellos tranquilos de saber si está colgado o no Que este no contesta ni nada Bueno, pues me meto en el ENGIR de Medina Y hay dos instalaciones de contraincendios Una con revisiones anuales Y otra con unas inspecciones y con revisiones trimestrales Y digo yo, hostia Y claro, le he dicho, paso, paso, paso a meterlo Le he puesto un correo a este, a Junior Le he dicho, oye, tienes esto así Hay dos equipos, tendrás que juntarlos O sea, yo es que del ENGIR no quiero saber nada Claro, porque no me quiere cagar No se hacía nada Nada, de nada, de nada Pero es que Él, 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 no, no, no Está claro Vamos